Para esta puntada, con hilo cristal doble, vamos a realizar tres líneas verticales, a la mitad del pétalo. Ahora, en horizontal realizamos tres líneas juntas, dejamos dos milímetros de separación y realizamos tres líneas juntas. Así hasta llenar el diseño. Gracias. Con el segundo tono, hebra doble. Vamos a pasar, en horizontal y por debajo de los hilos verticales. Rellenamos esta parte, en blanco. También en toda la hoja. Gracias. 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 Ya terminada la puntada. Muchas gracias por su visita.